¡Hola gente de YouTube! Me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo video jugando Minecraft con Evelina Oli. ¡Oli! Y el día de hoy lo que vamos a hacer es una casa de Melina versus casa de Lina. ¿Qué te parece? Uy, me gusta la idea, me gusta la idea. A mí también me encanta, pero te digo una cosa. ¿Qué? Yo me voy a venir para este lado y vos te tenés que ir para el lado contrario. Es más, para ser más divertida la cosa, ayúdame. ¿Qué? Vamos a hacer acá con estos bloques una división de terreno para que vos no veas ni lo que yo hago. ¿Con qué bloques? Con cualquiera. Cualquier bloque que encuentres hacemos una división. Ok, con este. Pero, 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 yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Ok, que vos sos mucho más rápida que yo, es que yo soy muy lenta. ¿Aquí está bien la división? Ahí me parece genial, listo. Ahora sí, bueno, yo me vengo para mi lado y me voy a ver qué me voy a poner. Más o menos así, no pienso hacerlo más grande. No hace falta, sí, sí, no hace falta que sea más grande. Yo más que nada también para que no nos veamos, pero ahora me parece que está genial. Eh, de mi lado tengo un puerquito y tengo un gallo. Me encanta, bueno, una gallina, no un gallo. Pero, paren. Un gallo. Un gallo. Yo les acabo de hacer un gallo. Te quiero decir algo, yo cambié mi skin, así que ahora mi skin va a ser diferente. Yo soy un conejito, así que me tengo que analizar bien. A ver, la mía también un poco cambió. ¿En serio? Si lo comparamos, porque antes tenía la de skin de pato. Es verdad, no me había dado cuenta. ¿Viste? A ver, tengo que ver cómo voy a hacer esto, porque la verdad que no sé qué materiales usar. Este lo voy a usar. Estoy agarrando los materiales. ¿Ya? Qué rápido, eh. Sí. Bueno, es que tengo que actuar rápido. A ver, es que vos me querés ganar, eso es lo que pasa. Vamos a ver. Te digo una cosa, que la gente después, cuando terminemos este video, diga en los comentarios quién les parece que tiene la mejor casa. Me parece bien. A ver, acá tengo cuatro bloques, cinco, seis, siete, ocho. No, 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 disculpame, pero voy a ganar yo. ¿Sabías eso? ¿Vos ya empezaste a construir? Yo, sí, yo estoy construyendo. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Mirá. ¿Qué? Yo no sabía. Yo también. Te puedo espiar, mirá. Qué poquito que estás construyendo, eh. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Va re bien. Yo no sé ni cómo hacer esto para... Voy a poner... Ah, viste. Es verdad, voy a ser. Qué poquito que estás construyendo. Ay, dime si me ríe. No puede ser. Y sí, obvio. Igual gracias, ¿eh? Se burlas de mí. Gracias. Porque gracias a esta demostración que me hiciste, me pude dar cuenta de cómo tengo que hacer mi cosa, mi cara. Es que todavía no aprendo a hacer caras en Minecraft, eh, te lo juro. Ya veo. Pero, mirá, yo estoy haciendo mi cara y creo que voy bastante bien. Así que estoy contenta con eso. Guarda, eh. Yo también voy bien. Creo que... Ahí. No, ahí. Ay, Evelyn. Necesitaría tu ayuda. No, 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 no. Pará. Me tengo que mirar la cara. ¿Cómo es esto? Claro. Miráte en un espejo, Meli. ¿Hay espejos en Minecraft? No. No. Ufa. No. Bueno. Pero podrías haberlo hecho, hubiera estado chistoso. ¡Eh! Guarda. ¿Qué? Me está quedando bien, eh. Yo quiero confiarme en mí. Me está quedando bien. Sí. ¿Vos decís que te está quedando bien? ¿Cómo vos decís si te está quedando bien? Sí. De verdad, eh. Mirá, soy una proaza. Evelyn, en cualquier momento te destierro, eh. Siendo la mejor de todo Minecraft. Bueno, a ver. Te tengo que decir una cosa. Estoy viendo un poquito y tengo que decirte que comparado a los desastres que solías hacer, bastante bien. ¡Ay! ¡Qué maldita! Bueno, gracias. A ver, lo siento como un halago, pero... Pero vos sabés que hacías desastres, ¿o no? Sí, y que sigo haciendo desastres también te lo tengo que admitir. Pero bueno, a ver. Me sale la mejor... Pero bueno, detalles. Mirá, yo ya estoy empezando a construir hacia atrás haciendo la casa. Yo también. Ah, sí, que contiene, ¿no? ¡Ay! Me rompí un pedazo de ojo. ¡Au! Eso me dolió. ¿Te digo algo? ¿Te arrancaste un ojo o qué? Yo dejé de ser una noob. No sé cuándo. No me lo preguntes. Pero dejé de ser una noob. No sé cuándo si no jugaste... No jugabas Minecraft hace como un año. No importa. Me volví una pro. Así que ahora estoy dispuesta a darlo todo por ser la mejor. A ver. Vamos a ver si lo lográs. ¡Ah! Encima me meto competencia, eh. ¿Ah, sí? Obviamente, eh. Ah, sí, vas a ver, eh. Va a estar buenísima mi casa. Ya vas a ver. Pará, pero... Nadie dijo que no. Esto me está costando bastante. ¿Por qué? Claro, me había olvidado que podía volar. Estoy en modo creativo. Genia. ¿En serio estás desde el suelo haciendo todo? Sí. ¿Qué vos no? No. Estoy volando. Ah. Bueno, para... Porque es la gracia del creativo, justamente. Es que me olvido. No voy a hacerla muy grande, porque si no después va a ser un caos hacerla por dentro. Pero creo que más o menos así va bien. Sabés que yo justamente estaba pensando, ¿qué tan grande puedo hacer mi casa? Es que si la hago demasiado grande, me va a quedar mal. Porque ya me conozco. Yo no voy a hacerlo muy grande por eso. Porque digo, después me va a hacer un problema si la hago muy grande. De verdad que sí. Así que prefiero no tener problemas desde ya. Te digo algo. Me parece que mi casa va a ser algo diferente esta vez. Para, para. Se me acaba de ocurrir una super idea de casa. Sí, 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 sí. Es más, la voy a agrandar un poco más para acá. Uy, Evelyn. Agarrate. Hacete una buena casa. Porque la verdad que si no... ¡Buf! Te voy a ganar de una manera. Yo no lo creo, pero está bien. Si lo crees, te dejo ser feliz. Es feliz. Ah, bueno. No, la verdad que no. Ah, bueno. Ok. ¿Vos decís eso o te digo algo? Esto se convirtió en una guerra. Para, para. Uh, personal. Sí. Se convirtió en algo personal. Vas a ver cómo te gano, eh. Para. Ahora sí. Te voy a agrandar un poco más. Porque la había hecho muy chica. Dije, no me quiero pasar y me pasó todo chica. Te agarró miedo de que te ganen. No, no, no. De verdad la había hecho muy chica. Tipo, no podía decorar, no podía hacer nada porque no había espacio. O sea, había sido enorme, re chiquita mi casa. Y tenía miedo de hacerla enorme y me pasé de chica. Ahí está. Yo creo que así sí va a estar bien. A ver, mi casa está, está, está bien. Está bastante grande. Me gusta, me gusta. Ahora la tengo que poner a decorar. Pero ni siquiera puse el piso. ¿Viste cuando decís me falta lo más importante? El piso. Yo tampoco lo puse, eh. Así que tranquila que somos dos. Ah, no. Estamos las dos en la misma. No, no. Porque recién ahora voy a, voy a ponerme con eso. Tampoco puse, o sea, no puse nada. Un mazán. Estoy pensando, eh. Se me acaba de ocurrir una super idea para mi casa. ¿Qué? Para, 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 para. Es que lo estoy pensando demasiado bien todo esto. Tengo una oveja dentro de mi casa. Esto está haciendo un problema. Eh, pero pará, está bien. ¿Ya tenés una mascota? Claro, pero no puedo construir con una oveja dentro. Ah, pequeño detalle. Ahí se fue, ahí se fue. A ver, voy a poner esto. ¿Cómo que bueno? Y sí, es que yo te quiero ganar. Cuanto menos hagas, mejor para mí. Eh, eso es competencia mala. Obvio. No, mentira. Mira, no sé vos, eh. Yo sé que sos la más pro de todo Minecraft. Así que bueno, nada. Eso jamás te voy a poder superar. Ni tampoco quiero superarte. Yo solo te digo una cosa, Meli. Yo ya tengo suelo puesto, eh. ¿En serio? ¿Ya tenés el suelo? No puede ser. Sí. Me tengo que apurar, me tengo que apurar. Ay, no, 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 no. Para, por querer hacer una decoración, es que estoy, estoy por destrozar todo, eh. Me parece. No, ¿en serio? Sí, 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 sí. Me parece que acabo de cometer un grave, grave error, pero para. Ok, yo estoy poniendo ahora cristal. Vamos a poner el transparente. Y también esto acá. Es que. El blanco, no el blanco. Yo estoy en un punto que, ¿viste? Cuando decís, tengo que hacer que me quede buenísima la casa, pero me parece que me está quedando mal. Estoy haciendo algo mal porque estoy queriendo hacer una fuente, pero claro. Acá me falta, o me falta espacio o me sobra fuente. Una de dos. Sí. ¿Cómo es una fuente? Una fuente. A ver, está buena la idea de la fuente. Sí, pero, bueno, quiero verla. Te dije que te iba a sorprender, hermana. Para, voy a agrandar un poquito. La verdad es que hagas una fuente es bastante sorprendente. ¿Viste? Ahí hice una rima. ¿Viste? Soy la más pro de las pro. Bueno, no, no. Ojalá. Mira, yo estoy ya poniendo las ventanas. Sí. Decime, por favor, que le hiciste ventanas a tu casa, porque si no... A ver, sí, ventanas le hice. El tema es que mis ventanas todavía no tienen vidrio. Pero bueno, esos son detalles, ¿no? Vas a tener que agregarse, ¿lo viste? No podés andar ahí sin vidrio en las ventanas. Sí, sí, sí. Ahora se lo voy a agregar. ¿Se te van a meter bichos y no? ¿Te digo algo? No es eso lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que la fuente me está ocupando tanto, pero tanto espacio, que no tengo espacio para nada más. ¿Pero cómo hiciste? ¿Pero adentro le estás haciendo la fuente? Sí, adentro de la casa. ¿Cómo que adentro? Y me parece que me acabo de equivocar. Hice las cosas mal, Evelyn. Por querer ser una pro hice todo mal. No puede ser. No puede ser. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está bien igual. Bueno, igual te digo algo. Me va a quedar linda la casa. Ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a dedicar a decorar bien todo esto y después te voy a mostrar mi super casa. No, realmente no. Bueno, bueno, bueno. Miren cómo está quedando mi super mega casa. Está tremenda. Eve, ¿cómo vas? Voy bien. Me faltan unos detallecitos, pero estoy casi que terminando, ¿eh? Te digo algo, yo también. A ver, bueno, no. Realmente no. Me falta la decoración. Pero voy bastante bien, ¿eh? Vamos a poner un faro. Tenemos que ponerle dulces. A ver, yo decoración ya tengo bastante, pero no todo. Ok. A mí me faltan un par de cositas. Bueno, me falta todo de decoración, básicamente. Pero no encuentro las camas. ¿Dónde están las camas? ¿Me podés explicar? Busca cama y te va a salir. Ah, ok. Para... No, acá tengo todos los objetos, así que supongo que por acá debe estar. ¿O no? Sí, acá está. Vamos a agarrar una cama azul, quiero yo. Y quiero un horno para hacerme cosas. ¿Cómo se llama? Tengo que tener también cofres. Para cocinar. Sí. Ahí está. Y creo que con esto ya voy a estar bien, ¿eh? Ya voy a estar muy, pero muy bien. No sé qué... Ah, ojo. Esto está bueno, ¿eh? Ilumina un montón la casa. Vamos a poner una fogatita por acá. Vamos a poner un cofre por acá. La cama. Ay, pará, ya se me ocurrió. Esta va a ser la mesita de luz. Estás con todo, ¿eh? ¿Viste? Esta va a ser la mesita de luz, el cofre. Por acá. Ay, me quedó mal la cama. Me quedó medio... Medio mal, ¿sabes? Ahí está. Listo. ¿Por qué te quedó mal? La había dejado en el medio del paso la cama. Y es como... Ah, tranca. Y bueno, y vamos a poner acá dos hornos. Vamos a poner un horno, dos hornos. Y también, bueno, vamos a poner un poco de terracota. Cosa de que eso sea como la cena. Tengo que decirte que me falta una sola cosa y terminé. ¿Te digo algo? ¿Qué? Yo ya estoy. ¿En serio? ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé. Que rápido decoraste. Cuando vos dijiste que te faltaba poco, yo ya tenía casi todo hecho. Y no puede ser que vos hayas terminado antes que yo. Yo ya estoy, ¿eh? Para... Ya que está, mientras tanto, mientras vos tardás, voy a decorar mi patio. Eso es lo que tengo que hacer. Mientras vos tardás. Como si yo estuviera haciendo lo lento, ¿saben? Pero mirad. Ya terminé, ¿eh? ¿En serio? A ver. Llegó el momento de que nos muestres tu casa y que después la gente diga en los comentarios qué casa les gusta más. Voy a ir a ver tu casa y luego después ven y sabe la mía. Ok, ya voy. Ya voy, hermana. Ya voy. A ver, a ver, a ver. Es para acá. Eh, eh, pará. Te hiciste pileta. Y sí. No se vale. Se entra por atrás. Ok, sí. Vení. Bienvenida a mi barcito. No, está en mi cocina. Mi cocina con el comedor también, de este lado. Ajá. Y acá, si subimos, tenemos un entrepiso para poder sentarnos. Sí. Y si no, seguimos subiendo y tenemos la habitación. Ay, no puede ser. Está tremenda. Esta casa está tremenda. Me encanta. Vamos a ver la tuya. Vamos a ver la tuya. ¿Me la regalás? Te dejo venir a visitarme. Bueno, está bien. Me conformo y la cara le salió muy bien. Ahora te voy a mostrar. A vos te salió bien, pero ¿por qué estás llorando? Ay, no. Se me coló todo esto. No iba. Ahí está, listo. Arreglado. Estás llorando. Arreglado. Bueno, mirá. Se entra por el costado de mi casa. Ok. Eh, me gusta la fuente, eh. ¿Viste? Te salió bien. Me gusta, me gusta. Ahora entiendo lo de que te estaba ocupando media casa. Literal, mi casa es fuente y más fuente. Fuente. Y acá tenemos la habitación, una fogata que no sé ni para qué sirve. Y después tenemos acá la cocina. Pero que va bien, ¿no? Eh, me gusta. Tengo que decirte que hasta ahora es tu mejor construcción. Así que me estoy muy contenta de vos, hermanita. Gracias. Ay, me vas a hacer emocional. Pero pará, porque ahora quiero que la gente diga en los comentarios qué casa les gustó más. ¿Casa Lina o Casa Melina? ¡Suscríbete al canal!